¿Cómo se armó en muy corto tiempo? Se pudo hacer y creo que tenemos un equipo competitivo. Esto es algo que ya no tiene reversa, es un mandato de la FIFA a nivel mundial, de la Conmebol también. Y entonces Junior tendrá las tiburronas todo el tiempo. Es algo hermoso, no lo teníamos pensado, pensamos que se habían olvidado de nosotras porque nos habían dicho que esto iba a ser antes del arranque del torneo y de repente encontrarse con este recibimiento, con todos ustedes aportando y haciéndose conocer el equipo. La verdad que es una felicidad muy grande que sentimos y que esté Jimmy acá apoyándonos y que se sienta realmente, como le digo, el apoyo a la gente es hermoso. Y yo creo que con el tiempo ya estamos acostumbrándonos al tiki-tiki, como se dice acá, el juego bonito. Creo que todo este equipo tenemos todas las condiciones para hacerlo y brindar un espectáculo en cancha a todos los partidos. Apenas llegué, lo primero que hice fue alentar al equipo y conocer esa cancha que me habló mucho la gente de Colombia cuando estaba allá en Argentina y la verdad que estar de ese lado, verlo de adentro, creo que va a ser algo hermoso más que todo porque siento y recibo el apoyo de la gente constantemente y creo que va a estar el estadio lleno y apoyándonos a todas. El año pasado llego acá a Colombia gracias a un amigo venezolano que jugó en Santa Fe y mediante él conocí al doctor Méndez de Unión Magdalena y él le dijo que necesitaba una volante desequilibrante que marcar la diferencia, gracias a eso llegué acá y gracias a mis números el año pasado que fui la máxima goleadora de Unión Magdalena, tuve una muy buena campaña, gracias a Dios iba a regresar allá pero el de Unión hizo una mejor propuesta y bueno, aquí estamos este fútbol. Hasta ahora creo que nos hemos acorplado cada día, ahora parecemos una familia, si una se aporrea le duele a la otra ahora estamos en Granada más que nunca, hemos venido de menos a más, nuestra pretemporada fue así y nos fuimos incorporando poco a poco. Con alegría, con muchas ganas, con mucha actitud, sabemos que representa la hinchada de Barranquilla sabemos que son muy exigentes, para eso estamos trabajando, pero sabemos también que siempre están ahí en las buenas y en las malas. Sabemos el compromiso que tenemos enfrente este domingo, nuestro primer partido en casa y esperemos que vayan muchas personas a apoyarnos y obviamente hacer un gran espectáculo nos hemos preparado para este momento y sabemos que va a ser un lindo partido. Este equipo le gusta tener el balón, el profe Álvaro siempre nos pide eso, tener mucho la pelota, jugar bonito y obviamente que los resultados seguramente nos van a acompañar este domingo. Creo que el trabajo acá también es la tenencia del balón, jugar bien al fútbol y yo pienso que sí, no es que sea parecido en el esquema, sino que ambos equipos juegan muy bien y a ambos equipos les gusta el balón. ¡Iguora! ¡Gracias!